El novio se enteró, te dijo adiós Yo sé que tú te mueres por verme Él no te satisface, yo no sé por qué tú estás con él Si tú te mereces más que eso Esto es lo que te decía, pensó como tú eras mía Solo te hacía la diferencia Yo sé que tú me extrañas, por eso me llama Esto es lo que te decía, pensó como tú eras mía Solo te hacía la diferencia Yo sé que tú me extrañas, por eso me llama Y me voy a beber, fumar, gozar La noche fría en la intimidad Si no eres mía, no eres de nadie más Grabaste eso y ven y vamos a gozar Ya tú sabes que tú eres mi bebecita Todos los sentimientos se quedaron afuerita Yo sé que me extrañas y me pones tulita A tu joven lo pones en vista Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos baby pero nos amamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos pero baby nos amamos Voy a beber, fumar, gozar La noche fría en la intimidad Si no eres mía, no eres de nadie más Pruébate eso y ven y vamos a gozar Todo lo que te decía, pensó como tú eras mía Solo te hacía la diferencia Yo sé que tú me extrañas, por eso me llama Todo lo que te decía, pensó como tú eras mía Solo te hacía la diferencia Yo sé que tú me extrañas, por eso me llamas Baby yo sé que tu novio no te ve lo que te doy Tírame el estrés, ayeme, ya tú sabes dónde estoy Que tú me prefieres, aunque no sea preso Y es que te encante como estoy, que te encante como estoy En esa misma cama te la meto Y yo te doy abajo hasta el concreto Y después nos vamos para el concierto Tendré mi póster, para que coces, te placer Yo tengo una orquesta de orgasmos Pal rato, mi amor Por eso me prefieres, porque no hay nadie como yo Sé que no querías perderme, al contrario verme Todo lo final de semana es mal con verte Y complacerte en tus fantasías, amor Todo lo que te decía, pensó como tú eras mía Solo te hacía la diferencia Yo sé que tú me extrañas, por eso me llamas Todo lo que te decía, pensó como tú eras mía Solo te hacía la diferencia Yo sé que tú me extrañas, por eso me llamas Oye te lo dice, oh vey Dime lo Dere Poster, oh vey Este es otro cliente para el estudio